Yo cuando me hice mi primer estudio sí tenía mucho miedo, pues gracias a esos mitos o esas experiencias de otras personas, otras amigas, que me decían que les duele, que te aplastan, que te hacen así, que te hacen... y es muy doloroso. Pero, dadas las circunstancias de mi vida, pues dije, aunque me duela, yo voy a ir. Y me sorprendí mucho que la persona fue muy sensible, me explicó cómo tenía yo, que ahora sí, como dicen, que aflojaré el cuerpo, cooperar, y no sufrí dolor. Yo me empecé a hacer esas revisiones, si no mal recuerdo, a partir de los 30, 35 años. ¿Por qué? Porque yo empecé a sufrir, bueno, después me enteré, premenopausia. Y eso fue, mi médico ginecólogo me aconsejó que yo ya empezara a hacerme mis estudios de mastografía, de papá Nicolau, en prevención. Y así por eso empecé a hacerme, a tomar esa cultura de cuidado en mi cuerpo. Es muy importante también, pues, buscar la información y también, pues, la parte de laboratorios, médicos o el sector salud, tiene que llevar esta información para evitar muertes a causa de un cáncer. Ya sea mastografía o sericouterino o cualquier otro tipo de cáncer. Yo creo que es muy importante acudir a la prevención y no escuchar a la amiga, a la comadre, la tía, a la cuñada, porque cada quien nos va a hablar de su experiencia de vida, no sobre tu experiencia. Pues, cuando tú no le das la importancia a tu cuerpo y no lo escuchas, pues, tienes que hacer una pregunta muy profunda y decir, ¿por qué no le estás? ¿A qué le tienes miedo? Hay un miedo oculto y no querer saber por qué tu cuerpo está reaccionando. Pero el cuerpo es maravilloso y perfecto y el cuerpo ya te está diciendo, es como el carrito, ya te está diciendo el poquito rojo, ve, revísate, revísate. Entonces, es mejor acudir a tiempo porque inclusive te puede salvar la vida o que tú llegues a perder una parte de tu cuerpo. Pues, a debido a consecuencia del cáncer, yo lo hago anualmente. Anualmente me hago una revisión de mi cuerpo para ver cómo, pues, si no hay algo que tenga yo ya que atender. Entonces, es anualmente, obligadamente. Bien, te informas. Adquieres información, conocimiento y acudes con el médico adecuado, pues, vas a salvar tu vida. La enfermedad es un proceso que te lleva a reescribir tu historia de vida. Y en ese proceso, pues, tú aprendes a amarte, a observar, más que nada amarte a ti misma, a respetar tu cuerpo, a respetar la naturaleza y esa maravilla de máquina perfecta que somos. Sí, sí me considero un gran ejemplo de fortaleza. Me considero una mujer completamente resiliente porque esos dones maravillosos fueron los que a mí me llevaron a superar por varios años procesos de diferentes enfermedades. Salía de una y entraba yo a la otra. Pero, sobre todo, no perder la fe, acercarse a las personas adecuadas que te puedan brindar un acompañamiento sin crítica, sin juzgar ni decir que te lo buscaste y, sobre todo, de la mano con el médico. Creo que eso sería lo más importante.